Salen por los barrios a revivir las horas de un tiempo que pasó Será una pincelada de viejas tradiciones La sombra guitarra, que no murió Iremos por Santermo, Barraca, Puente Alcina Tiempo que dejaremos prendido en amicor De la vieja serenata que nadie, nadie olvida Muchachos de esta noche, salen de corrupción Mujer, mujer no te olvidar Aquel que hoy te canto En noches de mañana, junto a tu reja su amor Y al escuchar el tromero, la luz se fijará Abriéndose la ventana Un muchachos de esta noche Por toda la parroquia, reviven los alcones Y la vieja serenata de un mucho trovador Si parece que habrá camines y marmonia Como pidiendo a cáncer la ventana del control Por eso es que esta noche, muchachos, los invito Pondremos en los barrios un poco de emoción Y al ver que las ventana del control Y al ver que las ventanas se abren despacito Ya yo se esta noche, yo pierdo el corazón Mujer, mujer no te olvidar Mujer, mujer no te olvidar Aquel que hoy te canto En noches de mañana, junto a tu reja su amor Y al escuchar el tromero, la luz se fijará Y al escuchar el tromero, la luz se fijará Muchas gracias, Señor